Y llegó el mismísimo Nova Blast 4, uno de los modelos que ha agarrado mucha popularidad en ASICS y en este video vas a entender por qué. En la parte de la suela vamos a encontrar este material, que aquí lo vas a ver con verde más marcado, que es de Hard Plus, que te va a dar muy buena atracción y es muy ligero. Uno de los componentes que hace muy especial este modelo es esta zona de aquí, que lo que va a hacer es que tengas un rebote tipo trampolín. En la parte de la suela media vamos a cambiar de FF Blast Plus a FF Blast Plus Eco, que lo hace más ecológico el modelo, teniendo aún mayor rebote y emitiendo menos contaminación. También vamos a encontrar un patrón diferente, este patrón no creas que solamente es estético y para que se vea chidote tu modelo, sino que es para que te dé también más estabilidad y mayor retorno a energía. A mí me gustó este modelo porque es más estable incluso que la versión 3, que de repente sí sentías que a pesar de que fueras neutral o supinador, se desbalanceaba mucho el calzado. Otro de los cambios principales que vamos a ver es en la parte del upper mesh, este upper más ligero y transpirable, que también viene con estos refuerzos aquí para que no se rompa tan rápido el calzado. Sin duda si eres un corredor de pisa neutro o supinadora, que estés buscando un calzado para entrenamiento diario o carreras de distancia, que no tenga placa de fibra de carbón, el Nova Blast 4 te va a encantar. Ya es disponible en nuestra página web rum24.mx ¡Gracias!